La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional a cargo de la investigación del caso Pandora Papers ha aprobado con votos del Correísmo y Pachacútic, un informe que concluye que el presidente de la República ha incumplido con la ley que prohíbe que candidatos tengan inversiones en paraísos fiscales. Eso ha sido catalogado de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Desde el gobierno las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Gijón, vocero presidencial, rechaza tajantemente las conclusiones a las que se han llegado. El señor Guillermo Lazo, en cumplimiento de la ley, se había deshecho de los bienes que poseía en paraísos fiscales antes de inscribir su candidatura. Eso está suficientemente claro, está aprobado, hay una certificación de la superintendencia de compañías de Panamá que lo declara así y la comisión no ha considerado estos hechos. E insiste en que en la Contraloría ya hay una investigación sobre el tema, que la Asamblea no tenía por qué hacer una propia. Además de que no tenían la capacidad legal para estudiar el caso, no tienen argumentos, pero han conseguido los votos y han emitido ese informe de mayoría. Y desde esa comisión no se niega que no se hayan conseguido todas las pruebas de cargo, pero... Tampoco el presidente ha desmentido eso. José Cabascango, quien preside la Comisión de Garantías Constitucionales, dice que ahora todo queda en manos del Pleno de Legislativo que deberá conocer el informe, que ellos ya han hecho su parte. El Pleno de la Asamblea Nacional tendrá que tomar la decisión sobre si aprueban las recomendaciones o a su vez hacen algunas sugerencias y cambios que se puedan considerar para su aprobación. Y recalca que en paralelo el documento será enviado a la Contraloría, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos. El informe recomienda además que se apruebe una resolución en el Pleno para llamar a comparecer al presidente de la República y que se levante la reserva de toda la información financiera que ha sido catalogada como reservada sobre Guillermo Lazo y su círculo. El presidente de la República deberá ir a la Asamblea, si es que esta lo llama, una vez que la Corte Constitucional se pronuncie. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas. Y sobre este mismo tema, desde el Ministerio de Gobierno señalan a los asambleístas del correísmo de pretender destituir al presidente de la República, debilitar la democracia e impulsar un golpe de Estado y advierten con hacer uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar lo que califican como la aventura golpista del correísmo. Mientras que por otro lado, el presidente de la República, Guillermo Lazo, cumple ya sus últimas actividades en el marco de su quinto viaje internacional. Este sábado en Madrid, España, mantuvo un encuentro con migrantes ecuatorianos, con quienes conversó sobre reformas laborales, incentivos para quienes deseen retornar al país y de otros temas. La cita en Madrid, España. 250 ecuatorianos residentes en ese y otros países de Europa acudieron a un encuentro con el presidente de la República, Guillermo Lazo, quien aprovechó para hacer ofrecimientos y para hablar de los planes del gobierno en materia laboral. Nos sigue intacta la promesa de crear políticas públicas que el retorno de ustedes al Ecuador se beneficien con la posibilidad de llevar todo su homenaje, todas sus pertenencias, libre de todo arancel. Pero lo más importante, estamos trabajando para crear empleo en el Ecuador, para que aquellos familiares que le escriben a ustedes, muchos con angustia y preocupación, pues estamos trabajando para reactivar la economía. Dijo que hay cifras alentadoras sobre generación de empleo. En cinco meses del gobierno hemos logrado crear 275 mil nuevos empleos adecuados en el Ecuador. Ofreció un incentivo para quienes deseen regresar, préstamos al 1% de interés y a 30 años plazo, a través del Banco Nacional de Fomento a partir del 1 de diciembre. Además, se refirió a las reuniones mantenidas en España con autoridades e inversionistas. Las calificó como exitosas. Pero también habló de seguridad, de las medidas que se están tomando en Ecuador para hacer frente al repunte de Lampa, cuyas noticias han trascendido fronteras y hoy preocupa a la comunidad migrante. Seamos claros, Correa le cedió parte del territorio ecuatoriano al narcotráfico y ahora nos toca recuperarlo poniendo radares en Manaví y en el norte, más al norte del Ecuador. Vamos a dar esa lucha frontal que es la que ocasiona la inseguridad que se vive en las calles, especialmente de la ciudad de Guayaquil. Ahí el primer mandatario dijo que espera comprensión de parte de la Corte Constitucional, que ha limitado el estado de excepción en las calles a 30 días, que ha dictaminado que los militares no pueden estar dentro de los penales. Seguiremos trabajando para que la Corte Constitucional comprenda los problemas de inseguridad que vive el país y la necesidad de fortalecer la seguridad en todo el Ecuador. Son las últimas actividades del presidente Lazo en este su quinto viaje internacional. Su retorno está previsto para este domingo 7 de noviembre. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El presidente de la República, Guillermo Lazo, oficializó una nueva invitación de diálogo a la dirigencia de la Conalle. Escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. El bienestar de todos los ecuatorianos siempre será nuestra prioridad y realizo la convocatoria a una reunión de trabajo el miércoles 10 de noviembre a las 11 horas en el Palacio de Carondelet. La Conalle, en tanto, mantiene reuniones entre dirigentes indígenas de varias organizaciones para analizar su postura. Este tuit del primer mandatario y esta invitación hacia la Conalle llega poco después de que dijera en una entrevista internacional que no se va a reunir con Leonidas Issa. Y nuestro gran orgullo, Lucía Yepes llenó de gloria al país consiguiendo el Campeonato Mundial de Lucha en la categoría Sub-23. La joven fluminense ha recibido las felicitaciones y se espera su arribo a Ecuador para otorgar y para tener el abrazo de todos. Veamos. Ecuador nuevamente consigue la gloria en el deporte y en esta ocasión de la mano de Lucía Yepes, que así logró el Campeonato Mundial de Lucha en la categoría Sub-23. Lucía tiene 20 años y es oriunda de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Esta joven luchadora empezó en este deporte a sus 10 años y emprendió su camino, pese a las dificultades económicas. La final disputada este viernes en Belgrado, Serbia, la ganó en apenas un minuto con 10 segundos, venciendo 4 a 0 a la rusa Ekaterina Verbina. La primera medalla mundial para Ecuador es histórico y vengo ya 10 años compartiendo este deporte con mucho esfuerzo, día a día preparándome y hasta que logre el objetivo ser medallista mundial, muy hermoso. Para llegar a la final, Yepes venció a la canadiense Tyler McPherson en la primera ronda, a la Moldava Mariana Dragután en los cuartos de final y a la ucraniana María Vinnik en las semifinales. Estaba enfocada en mi técnica y ya lo tenía preparado porque vi los combates de ella y hice, hasta que la pegué y sentí, ya vi mi medalla colgada, dije, ese oro debe ser para mí. Y sin duda quien más celebró el campeonato fue su madre desde Ecuador, quien nos dice que está orgullosa de Lucía desde que inició su carrera deportiva. Desde los 10 años es muy disciplinada en su carrera, ella siempre primero es en entrenamiento, de todos los campeonatos que ha tenido, ha ganado, ha perdido, para mí siempre es un orgullo ser la madre de la deportista. En redes sociales, Lucía recibió las felicitaciones del presidente Guillermo Lazo, de igual manera del Ministerio de Deporte y del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sin embargo, Lucía ya ha traído gloria al país durante su brillante carrera. Logró la medalla de bronce en el Mundial de Lucha de Atenas en 2017. Ha ganado dos campeonatos panamericanos juveniles, el más reciente en México, en junio de 2021. Además, obtuvo un diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2021, tras ubicarse entre las primeras ocho de su categoría. Y esta campeona tiene más hambre de triunfo. Me vengo preparando el Super Kevin para las Olimpiadas que viene en París 2024 y sé que me va a vivir Super Kevin, vengo enfocada y sé que ahí voy a lograr mi objetivo de colgarme una medalla. Gracias al esfuerzo de Lucía, obtuvo la precia dorada y el himno de Ecuador volvió a sonar en una cita mundialista, llenando de gloria al país. Se espera que Lucía y su equipo arriben a Guayaquil este lunes. Le espero con el corazón abierto, como siempre, y que aunque sea poco el tiempo que la tengo, estoy orgullosa de ella en toda la vida. Felicidades, campeona. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Retomamos la información y le contamos que la Comisión de Régimen Económico aprobó ya el cronograma de trabajo para elaborar el informe de la proforma presupuestaria 2022. Este lunes y martes se desarrollarán las comparecencias de las autoridades y de sectores vinculados a la conformación del presupuesto del Estado. Los integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea sesionaron este sábado para aprobar el cronograma de comparecencias que servirá para elaborar el informe sobre la proforma del presupuesto general del Estado de 2022 que envió el Ejecutivo. Para este lunes 8 de noviembre están programadas las comparecencias de Francisco Cepeda, presidente del directorio del IES, Pablo Luna, gerente general de Petroecuador, también de representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de las universidades de los jubilados y además de Andrés Mideros como representante de la Academia. Para el martes 9 están previstas las comparecencias principalmente de autoridades del Estado. Jairo Merchan, secretario nacional de Semplades, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, Marisol Andrade, directora del Servicio de Rentas Internas, Carola Ríos, secretaria nacional de Aduanas, Alejandro Riva de Neira, secretario nacional de Educación Superior y finalmente por la tarde de Simón Cueva, ministro de Economía y Finanzas. El monto total de la proforma presupuestaria 2022 asciende a 33.899 millones de dólares. Tras las comparecencias, la Comisión de Régimen Económico elaborará su informe técnico a partir del miércoles 10 de noviembre. El viernes dos se sesionará para debatir y someter a votación dicho informe, mientras que el sábado 13 enviará el documento a la Presidencia de la Asamblea para que defina la fecha del debate en el Pleno. Ese sábado es el tope máximo para que la Comisión entregue su informe. Alberto Luna, 24 horas. El Estado va a destinar más de 5 mil millones de dólares al pago de subsidios y seguridad social en el 2022. Según la proforma presupuestaria enviada a la Asamblea Nacional, hay un incremento del 3.7% al presupuesto de las universidades. La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional tiene en sus manos la proforma presupuestaria para el 2022. Y antes que esté listo el informe para su primer debate en el Pleno, el gobierno aclara algunos puntos del documento. Esta proforma, como toda proforma presupuestaria, está basada en supuestos conservadores, en supuestos moderados. Cuando uno hace una proyección para el año, debe basarse en supuestos moderados para asegurar que se cumplan y para asegurar que si luego nos va mejor, pues tanto mejor para la economía, tanto mejor para todos y habrá más recursos adicionales para varios de estos temas sociales y prioritarios del gobierno. El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, señaló que para el 2022 el gobierno destinará más de 5 mil millones de dólares a los subsidios y a la seguridad social. La seguridad social será prioridad, dijo. Aquí se incluye el IES, ISFA e ISPOL. En total serán 2 mil 254 millones de dólares, seguido por el desarrollo social con 1 mil 479 millones y 1 mil 328 millones de dólares para los combustibles. Efectivamente, la proforma prevé cerca de 1 mil 600 millones de transferencias al IES y en paralelo estamos con el IES discutiendo, como le digo, varias de estas deudas. El ministro Cueva aclaró además que en la proforma de 2022 se destinarán mayores recursos a las universidades, un 3.7% más que en 2021. Es un esfuerzo otra vez importante del Estado y quizás un tema adicional es que, como yo señalaba, la proforma no incluye posibles ingresos ligados a la ley de desarrollo económico. En caso que los ingresos permanentes del Estado suban por esta ley, eso va a implicar mayores transferencias adicionales a las de la proforma para los GATS o para universidades y eso permitiría algún tipo de cambio a lo largo del año. Señaló que en el documento no consta un presupuesto para la desvinculación del personal público, sino más bien para el pago de incentivos a jubilados. La Comisión de Régimen Económico estuvo a cargo de la aprobación de la proforma 2021 y recomendó su observación en el Pleno. El oficialismo tiene solo tres asambleístas en esta comisión, Diego Ordóñez, Guido Chiriboga y Eitel Zambrano. Joana Ramos, 24 horas. Mientras tanto, la Comisión de Desarrollo Económico también sesionó hoy para continuar receptando aportes al proyecto urgente en materia económica enviado por el Ejecutivo. Esta mañana, las comparecencias fueron de representantes de las cámaras de la producción. Además, por unanimidad, se aprobó la moción del asambleísta César Rohn de conformar una mesa técnica de trabajo para el análisis de este proyecto de ley. Mesa que estará conformada por representantes del gobierno, de la Comisión Legislativa, así como delegados del sector productivo, académico y también de la sociedad civil. Nosotros trataremos de mejorar la ley. Nosotros no tenemos iniciativa económica, pero nosotros sí podemos hacer ajustes y modificaciones para que salga una ley mejorada y un texto mejorado al Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate. Moción de la Comisión para que a partir del día lunes se una un representante de los sectores productivos, aprovechando que están aquí todos los sectores productivos del país, que deleguen un representante para que forme parte de estas mesas técnicas importantes. Otro tema. A través del decreto 244, el presidente de la República, Guillermo Lazo, nombró a Placual del Chiopo como embajador del Ecuador ante el gobierno del Estado de Catar. Esta sería la segunda designación diplomática de del Chiopo. Recordemos que el 4 de agosto del 2021, él también fue nombrado embajador en España. Sin embargo, para finales de ese mes salió de ese cargo. Este sábado continúa la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de la tercera edad. En la capital hay tres puntos de vacunación masiva y según las autoridades, esta dosis de refuerzo ha tenido una buena acogida por este grupo poblacional. Así lucieron este sábado los puntos de vacunación masiva en la capital. Cientos de adultos mayores de 65 años acudieron a la aplicación de la tercera dosis para el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Voy ahorita más contento porque es una seguridad mayor. Para protegernos, para protegernos de cualquier situación, así ya estamos mejor controlados. En la capital los puntos masivos habilitados son el Centro Deportivo Iñakito y el Coliseo de la Universidad Central. Este fin de semana también se aplicarán las dosis en el Paseo San Francisco. El requisito es que hayan transcurrido al menos seis meses desde la aplicación de la segunda dosis y traer un documento de identidad. Sin embargo, si por alguna situación se les extravió el documento o no lo tienen a la mano, no hay ningún inconveniente. Nosotros tenemos coordinadores y personal en cada uno de nuestros puntos de vacunación. A esta jornada también acudieron personas que por cualquier motivo aún no contaban con ninguna de las dosis. La primera, porque no podía hacerme vacunar más antes, estaba delicada de salud. Sin importar la vacuna que recibió previamente, para este refuerzo se está aplicando AstraZeneca. Todos de AstraZeneca, a menos de que tengan alguna enfermedad inmunosupresora de moderada grave, con ello se manejará una dosis similar a la que se aplicaron la primera y la segunda dosis, es decir, un esquema homólogo. Entre semana los adultos mayores podrán asistir a estos puntos y también a los centros de vacunación. Una vez culminado el plan de refuerzo para las personas de la tercera edad, la ministra aseguró que se empezará un plan similar con el resto de la población. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas. Continuamos informando, amigos. Este sábado se registró un ataque armado en un velorio en Quevedo, provincia de Los Ríos. El hecho dejó cuatro muertos y cuatro heridos. Es el sonido del tiroteo y la detonación de granadas en un ataque armado que dejó cuatro personas muertas y cuatro heridos en un velorio en Quevedo, provincia de Los Ríos. La ráfaga de balas empezó a la 1 y 48 de la madrugada de este sábado, causando pánico entre los habitantes de esta ciudad riosense. Con armas de grueso calibre, y esto lo presumimos dado al calibre que encontramos en los casquillos en el sitio del suceso, y estos son calibres 7.62, 5.56, también casquillos 9 milímetros y restos de artefactos explosivos, presumiblemente unas granadas de mano tipo limón. Las autoridades dieron a conocer el listado de fallecidos, Ana Cristina Barco Cárcamo de 57 años, Tania Maribel Salvatierra Saltos de 34 años, Inga Macías Manuel Fernando de 28 años, y un hombre que no pudo ser reconocido hasta el cierre de esta edición. Y los heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales son Héctor Fernando Intriago García de 30 años de edad, Jessica Vélez Ganchoso de 39 años, Roque Vélez Ganchoso de 43 años, y Anthony Adrián Bravo Vinces de 18 años de edad. Estas personas se encontraban en el velorio de Jefferson Goya Mesías, alias El Enano, que fue abatido en la vía pública a plena luz del día el jueves pasado. El sujeto tenía antecedentes delictivos y varias amenazas de muerte. Según la Policía Nacional, 12 atacantes llegaron en tres vehículos, abriendo fuego contra todos los asistentes. Y aún no se confirma si entre las cuatro personas fallecidas estaban los blancos o se trató de muertes colaterales. No podemos descartar en ningún momento dentro de la hipótesis que puede ser tanto dirigido a una persona específica como también al grupo de personas que se encontraban en el lugar. En total, más de 100 casquillos y restos de granadas fueron recolectados en el lugar. Con este atentado sube a 147 muertes violentas registradas en la provincia de Los Ríos. 61 de ellas se cometieron en Quevedo, dejando a la provincia fluminense como una de las más violentas del país y aunque permanece bajo estado de excepción, los asesinatos continúan. Martín Soto, 24 Horas. Y la percepción de los ciudadanos en las calles de Guayaquil aún es de inseguridad. En varios puntos de la ciudad señalan que durante esta semana no han visto los operativos militares. Hicimos un recorrido por diferentes sectores de Guayaquil en los catalogados como peligrosos y la realidad es que no se divisó presencia militar en las calles y así lo ratificaron los ciudadanos. A la par, las muertes violentas han seguido en pleno estado de excepción. La última la tarde del viernes en el sector de la Juan Montalvo, noroeste de la ciudad. Tiene cuatro impactos de bala en el rostro y en el tórax. ¿No ven militares en las calles? No se ven nada aquí, ni policía se ven aquí. La segunda muerte violenta se registró al mediodía. Un hombre fue asesinado a tiros en el suburbio. Dos asesinatos el viernes, en pleno estado de excepción vigente. Durante nuestro recorrido estuvimos en el sector del Guasmo, en el sur. Ahí se divisó gran movimiento vehicular y de transeúntes, pero sin resguardo. Todos los días yo paso por aquí y no se los ven. Es bastante peligroso. Lo mismo en la entrada de la 8. Los moradores señalan que siguen ocurriendo delitos y muertes violentas, pero no han visto militares. Hoy día no, pero yo para nada. No, no, para nada los he visto hoy día. Deben estar en la calle tantas delincuencias, tantos muertos que hay. La presencia de militares en las calles fue dispuesto para nueve provincias, incluyendo Guayas, como parte del estado de excepción decretado el 18 de octubre. La gobernación del Guayas ha informado que en la provincia, durante el estado de excepción, se han hecho 31.500 son operativos. Se han detenido a 642 personas, desarticulando 16 bandas delictivas y decomisando armas. Sin embargo, como hemos presentado, la ciudadanía no ha sentido esa presencia militar y las muertes violentas no se detienen. Ahora las personas exigen mayor control y resultados, tal como lo dispone el estado de excepción. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En Quito, policías se desplegaron por zonas consideradas conflictivas en la capital como parte del operativo Rayo Quiteño, que empezó a ejecutarse desde esta semana. Cuatro hombres fueron detenidos en el sur de la ciudad. Esta nueva acción policial para combatir la delincuencia arrancó esta semana en la capital. El operativo se denomina Rayo Quiteño y se enfoca en intervenir zonas consideradas como las más conflictivas de la ciudad. Todas las unidades policiales activadas dentro de los nueve distritos estamos de manera simultánea operando, es decir, tratando de focalizar las áreas con problemas crónicos y las áreas de concentración de violencia. La noche de este viernes, uno de los operativos móviles tuvo como punto de partida la avenida de Los Chiris. Los uniformados después se desplegaron a distintos puntos. En Quito se ha identificado un incremento en los robos y asaltos cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas y muchas veces usando como fachada la entrega de comida a domicilio. Por eso, en el sector del Comité del Pueblo, los controles se orientaron a motorizados. Otra acción policial se ejecutó en el sector de La Mariscal, también conocido como la Zona Rosa de Quito. El operativo se extendió hasta la madrugada de este sábado. El primer rayo quiteño durará hasta el próximo jueves. Se presentarán los resultados una vez concluida dicha jornada. Alberto Luna, 24 horas. Operativos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, esta vez en la provincia del Oro, lograron la desarticulación de una banda delictiva, la detención de cinco personas, además del decomiso de droga y combustible. Los operativos en diferentes puntos de la provincia del Oro dieron resultados este sábado. La Policía Nacional desplegó en Puerto Bolívar del Cantón Machala el operativo Impacto 823 para desarticular una banda que había sido detectada como responsable de robos a personas, robos en espacios acuáticos y sicariatos. La policía halló un inmueble y detuvo a cinco personas. De las cuales una es menor de edad. Al momento que se realizaron las verificaciones de los antecedentes personales de estas personas, se pudo verificar que dos de ellas tenían boletas de detención y encarcelamiento, en la cual se encontraban involucradas en delitos de asesinato y por robo. Estas personas utilizaban armas de fuego, las mismas que sometían y atentaban contra la vida de los ciudadanos de la ciudad de Machala y de la provincia. El operativo fue en horas de la madrugada y se realizó tras trabajos de inteligencia. Además de los detenidos, se dio evidencia. Pudimos encontrar una radio de comunicación, tres teléfonos celulares, cinco munición nueve milímetros, un arma de fuego y un artefacto explosivo casero. Los detenidos pertenecerían a la organización de Los Lobos, pero este no fue el único accionar en la provincia. Las Fuerzas Armadas realizaron dos intervenciones. La primera en el Cantón El Guabo, donde se revisó un bus interprovincial, en el que encontraron 24 bloques de droga, camuflados en dos cajas de banano. Y se detuvo a una persona. 26.950 gramos de marihuana. El personal que transportaba eso fue aprendido y puesto a órdenes de la correspondiente autoridad. Mientras, el segundo operativo militar se desarrolló en el Cantón Guaquillas, en la zona de la frontera, donde sujetos al percatarse de los uniformados, abandonaron un cargamento con tres canecas con 165 galones de combustible gasolina y 23 fundas con 130 galones de combustible diésel. Estos operativos como parte del estado de excepción. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Expertos en seguridad ciudadana afirman que los hechos delictivos no han disminuido con el estado de excepción, por lo que hay una percepción de inseguridad ciudadana que supera el 80%. Según la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el estado de excepción ha dado buenos resultados. Sostiene que hay una reducción de hechos delictivos y señaló que es la percepción de inseguridad la que no cambia. Pero la opinión de expertos en seguridad ciudadana es otra. Al momento lo que estamos viendo es que el estado de excepción indudablemente no ha reducido los niveles de inseguridad y de violencia que tiene el estado ecuatoriano. Mario Paz Niño, consultor internacional en temas de seguridad, agrega que los patrullajes y operativos no han sido orientados a la estructura central del problema. El crimen organizado, la presencia del narcotráfico y la delincuencia común. Son acciones que hemos tomado, sí, pero acciones parches. No han afectado las actividades de estas organizaciones delictivas en una forma decisiva. El abogado y sociólogo Lautaro Ojeda agrega que la percepción de inseguridad sí ha crecido y se debe al aumento de la victimización real. Que es contable. Esa victimización se reproduce. La percepción de miedo, de peligrosidad, yo diría siquiera se duplica o triplica. Esto se debe al nivel de violencia que han tenido los últimos delitos. La crueldad, digamos, con la que se están dando los homicidios, no solamente en las cárceles, sino también en las calles. Pero la Policía Nacional señala que actualmente no hay un instrumento técnico para identificar la brecha entre la percepción y la realidad delictiva. Para medir el nivel de diferencia que hay entre los dos, en eso tendríamos una parametrización real de la percepción versus la realidad. A veces hay denuncias que no se presentan y esta es la cifra negra. Pero lo cierto es que la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía va en aumento si solo desde que inició el estado de excepción se han registrado más de 110 crímenes. Con el proyecto de ley de derribo que prepara el Gobierno Nacional en respuesta al narcotráfico, se busca darle amparo jurídico a la Fuerza Aérea para que derribe aeronaves irregulares. Dos miembros de la FAE en servicio pasivo analizan esta propuesta. Lo anunció el mismo presidente de la República, Guillermo Lazo, como una herramienta más para la lucha contra el narcotráfico. Pronto se enviará para estudio de la Asamblea Nacional una ley que autoriza el derribo de aeronaves irregulares en el territorio nacional. Se trata del proyecto denominado Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo. Una iniciativa con la que se busca establecer los procesos de interceptación de aeronaves civiles y el empleo de la fuerza contra aquellas declaradas infractoras, ilícitas u hostiles. Toda la responsabilidad recae en la Fuerza Aérea Ecuatoriana que intervendría con sus aeronaves de reacción inmediata. César Merizal, de General del Aire en servicio pasivo, coincide en que esto es necesario, aunque extremadamente delicado. Para el uso de la Fuerza Aérea en ese ámbito contra la delincuencia, es importante tener un marco legal que ampare la actividad de la Fuerza Aérea que no está contemplada en la Constitución. Edison Romo, coronel en servicio pasivo de la FAI, experto en inteligencia, trae colación también los convenios internacionales de los que Ecuador es parte. Por ejemplo, el convenio de Chicago de 1984 dice que los estados deberán abstenerse de usar armas contra aeronaves civiles que estén sobrevolando el territorio, lógicamente velando por la seguridad de él o de los ocupantes. Y ambos comparten una preocupación muy puntual. ¿Qué garantías el Estado le ofrecerá al piloto que tenga que tomar la decisión de derribar una aeronave? ¿Por las vidas humanas qué se perderán? En muchos casos, especialmente de narcotráfico, se revierte esas leyes y a veces lo responsabilizan en futuro a las personas que en su momento tomaron esa decisión de autorizar el derribar. El tema es que nosotros tenemos que analizar aquí el tema de derechos humanos. Ahí empieza la duda de cuándo o no hacerle la interdición, o más bien dicho, la propuesta de derribar. El proyecto ideado por el legislador oficialista Juan Fernando Flores tendrá 15 artículos y complementaría el trabajo de vigilancia que se hace con los radares que detectan vuelos ilegales como el que entró en funcionamiento en el cerro de Montecristi, en Manaví, y el que se instalará en Santa Elena. En el transcurso de 2021, las fuerzas de seguridad han interceptado cerca de 160 toneladas de droga, mucho más que el año pasado. De hecho, el miércoles agentes antinarcóticos decomisaron dos toneladas de cocaína en Manaví, en un centro de acopio de droga en la parroquia El Carmen, en una camioneta en Naranjal. Más de una tonelada de marihuana. Pisa María Heredia, 24 horas. 20 millones de dólares para el canto. Al preguntar a los emprendedores de Cuenca, sobre todo del sector turístico, sobre las afectaciones que les dejó la pandemia, la respuesta es unánime. Fueron consecuencias graves. Fue duro, señor, porque prácticamente no había gente que nos visiten. Fueron varios los negocios que durante la pandemia quebraron en Cuenca. Ahora, tras la reactivación que se vio en el feriado, los emprendedores vuelven a tener esperanzas. Más cuando en el feriado del 9 de octubre ya hubo cifras positivas, 45 mil visitas. Y ahora se esperaba superar esa cifra y conseguir la reactivación. Y así se dio. Este fue el panorama en Cuenca durante los cinco días de azueto, totalmente copado. Así es, tenemos un 100% en cuanto a hospedajes, tenemos un lleno de restaurantes, eso es importante dar a conocer, se movilizó mucha gente acá en la ciudad. En efecto, hemos podido reactivarnos con responsabilidad, pero el taxista, el señor que vende las hortalizas, el barman, el mesero, la señora que hace limpieza, el cocinero, el chef, se ve la implementación de trabajo. Algunos negocios que estaban cerrados abrieron especialmente para el feriado y contrataron personal. Se ha invertido. El Hotel Casa del Barranco es uno de los 200 de Cuenca. Aquí se mantiene la arquitectura patrimonial, pero se hicieron adecuaciones, se mejoraron instalaciones para la comodidad de los turistas. Tras el éxito del feriado están satisfechos de que el esfuerzo rindió frutos. Y ver el turismo cómo se ha movido, después de un año y medio de tener prácticamente cero turismo, los hoteles prácticamente quebrados y que la industria se reactive, es algo muy bueno. Algo similar ocurrió en Tifose, un restaurante que lleva años en Cuenca, coinciden en que la pandemia los golpeó, pero invirtieron para este feriado. Se prepararon con carnes, pizza y pastas, y el resultado superó lo esperado, lo que da vida a su negocio de cara al futuro. Se superó la expectativa, recibimos muchos visitantes de todas las ciudades, nos dejó un buen mensaje que estamos en buen paso en realidad con esta reactivación. El panorama se repitió en los atractivos turísticos, en el Mirador de Turis, por ejemplo, que cuenta con un parque de diversiones. Este lugar volvió a cobrar vida. La reactivación Canelaban llegó. Hemos tenido siquiera la acogida de unas 600, 700 personas al día. ¿De dónde nada más? De la costa y de Quito. El feriado en Cuenca significó ingresos por 20 millones de dólares y 96 mil visitas, llenando las expectativas. El sector turístico sabe que el camino para la reactivación total aún es largo, pero se avanza en esa senda. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Este año la procesión de la Virgen del Quinche tampoco se llevará a cabo de manera presencial. Este evento católico al que acudían cerca de un millón de personas, contará con actividades telemáticas. Además, el sábado 20 y domingo 21 de noviembre se transmitirán las eucaristías por Teleamazonas. La procesión de la Virgen del Quinche, evento que acogía a más de un millón de personas, este 2021 también se llevará a cabo de manera virtual. La última procesión presencial se realizó en 2019. Aquí se conmemoró 418 años de esta tradición. Por seguridad, no hay caminatas, no hay romería, ni tampoco va a haber procesiones con la Virgen por las calles del Quinche. Los invitamos a fortalecer, a expresar su fe telemáticamente. Las caminatas y romerías no se tomarán las calles de este año. Estos eventos masivos serán reemplazados por eventos virtuales, los que podrán ser seguidos en la página de Facebook del Santuario de la Virgen del Quinche y en las radios a nivel nacional. En el Facebook, Radio Matovelle, Radio Cadena Nacional. Estos inician este sábado 6 de noviembre con el pregón de fiestas de la Santísima Virgen, en donde se realizará un recorrido dentro del Papa Móvil. Esperamos que la gente nos acompañe desde las terrazas, de las ventanas. El viernes 12 y sábado 13 habrá una vigilia desde las 8 hasta las 10 de la noche. Que es el segundo día de la novena, a las 3 de la tarde tendremos una caravana vehicular con la Santísima Virgen por las parroquias cercanas al Quinche. Y el sábado 20 y domingo 21 se transmitirán las eucaristías por la señal de Teleamazonas. Los devotos solían caminar por más de 10 horas para agradecer a la Virgen por las bendiciones recibidas durante el año. Además, realizan las peticiones para el año siguiente. Para evitar las aglomeraciones, las puertas del santuario, ubicado al nororiente de la ciudad, estarán cerradas y se harán operativos de control constantemente. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.